Nos produce una inmensa gratificación entregar 20 títulos de propiedad de la tierra para trabajadores de la tierra. Siempre decimos que la tierra es de quien la trabaja y la verdad es que nuestros productores hacen un compromiso enorme y un gran esfuerzo. También hemos podido entregar tierras en el impenetrable cerca de Reserva Loro Abrador, de Fuerte Esperanza. Así que la verdad es que es muy bueno establecer los mecanismos de regularización dominial de la tierra. Hoy lanzamos precisamente un programa de 1.200 títulos de propiedad rural con el objetivo de garantizar que efectivamente puedan llegar a otorgarse con lo que da la ley de tierras a través de la constitución de una hipoteca que nos permita abreviar pasos y garantizar un sistema de cumplimiento de metas que serán ya más de 6.000 títulos de propiedad otorgados en nuestros tres periodos constitucionales. La verdad es que teníamos una jornada preparada con el gobernador para poder entregar 200 títulos de vivienda en el casco urbano de la ciudad y bueno, por motivo de agenda del gobernador no pudimos hacerlo eso. Pero hoy estamos entregando 18 títulos de campos que son, como les decía, de la parte norte a la parte sur de Quitiripi, en donde los productores, muchos son de ellos productores, que mucho tiempo vienen esperando, digamos, esta entrega. Y bueno, la verdad que agradecer al gobernador de la provincia por tener esta capacidad de poder generar la solución de estos problemas porque son problemas de toda la vida algunos que vienen con esta situación, digamos, que en incertidumbres, si van a adquirir o no su título. Y la verdad que, bueno, hoy en esta tarde van a poder tener su título y la verdad que para ellos, por supuesto, ayer recibieron la noticia. Se les informó por la tarde, digamos, que van a tener hoy la posibilidad de adquirirlo y bueno, por supuesto, la familia del campo contenta. Estamos acá para recibir el título que nos regalará el señor gobernador, que tanto esperábamos, por fin se dio y nos faltaba esto para quedarnos tranquilos. Una emoción grande porque no es fácil esto. Gracias al gobernador que tiene ese movimiento, que siempre estamos mirando por tele y por todos lados. Así que agradecido a él, estamos acá.